Carlos Ocariz es ingeniero civil egresado de la Universidad Metropolitana, miembro fundador y coordinador estatal en Miranda del Partido Primero Justicia. En 1995 fue consultor de programas sociales en el Banco Interamericano de Desarrollo. Entre 1996 y 1999 fue presidente coordinador de Política Social y en la Fundación de Desarrollo Social durante la gobernación de Miranda de Enrique Mendoza. Fue elegido como diputado a la Asamblea Nacional representando de forma uninominal al municipio Sucre desde el 2001 hasta el 2006. Fue alcalde del municipio Sucre en dos ocasiones, candidato a la gobernación de Miranda. Y en el 2023, Carlos Ocariz hace oficial su candidatura para las primarias presidenciales que se proponen para este año. Y este espacio es cortesía de Pinchil y Somos Tus Ojos en China. Flaquito de San Moritz, único como tú. Café Amanecer, tan bueno como su gente. Blue Medical Pharmaceutical, importamos y distribuimos medicamentos en todo el país. Goner, llega donde quieras, disfruta el camino. Hammer Auto, tecnología alemana que hace la diferencia. KFC, siempre original. Covadis, agencia de viaje y de turismo, 55 años ofreciéndole a los venezolanos experiencias inolvidables. Carlos, bueno, contento de que hayas aceptado la invitación. Creo que es importante hablarle del país. Primero preguntarte cómo estás, cómo te sientes. Chara, soy Luis, contento de estar aquí con ustedes, contigo. La gente piensa que soy Luis, un equipo chévere, grande. Muy contento y sí, creo que es importante que la gente vea otra faceta de uno. No la faceta solo política, aburrida, pública, sino lo que hay por dentro de cada uno de nosotros. Y lo valoro mucho y lo agradezco. No, para nada. Ustedes, por permitirme ser tal vez ese hilo conductor con la audiencia. Mira, Carlos, tu vida personal es uno de los intereses más grandes de la audiencia sobre ti. ¿Cómo ves un poco este balance, tu carrera política, tus luchas políticas, versus este interés de la gente de saber por tus hijos y sobre tus rupturas? La verdad que sí, a veces te tocan las cosas y no, pero no he sido buscado. Pero sí sé que eso genera mucha curiosidad. Honestamente, no ha sido ni mi intención, ni tampoco lo es. Y hace un tiempo yo dije, mira, todo lo mío privado no lo voy a hacer más público, porque mi vida privada en un tiempo dado fue muy público. Pero creo que el tema de la enfermedad de Pablo, mi hijo, fue muy polémico, fue muy noticioso, desgraciadamente, porque eso es uno de los dolores más grandes que uno puede tener. O sea, mira, yo me acuerdo cuando me dijeron, porque Pablo iba a hacer un campamento, entonces el día anterior fuimos al cine, y llegando para el cine y me dice, papi, tengo un dolor aquí, no, en el pecho. Y yo le dije, este, bueno, mi hijo, porque era la última semana de clases, estás cansado, estuviste la final de fútbol, no sé qué. Entonces, vamos para la casa. Entonces, yo llamo a un doctor amigo, a Julio Castro, que es un amigo mío, y le digo, Julio, ¿qué le doy a Pablo? Albir, una cosa, una aspirina. ¿A qué hora se va? A las tres. Sáquale la sangre. Y en la mañana, esas cosas de papá, ¿no? Porque con dolorcito, nadie le saca la sangre del hijo, ¿no? Pero yo, algo pasa aquí, ¿no? Por el dolor, no me parece. Entonces, le saco la sangre, y ahí comenzó una historia que ha sido, o que fue profundamente dolorosa, ¿no? O sea, cuando te dicen, mira, tu hijo tiene leucemia. Leucemia, ¿qué es leucemia? Bueno, el cáncer en la sangre, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando, casual, o sea, porque cuando estaba en el avión, que yo recibo el examen, entonces me dice, mira, yo lo veo y se lo mando a Julio, ¿no? Y Julio me llama y dice, ¿dónde está Pablo? En el avión, bájalo del avión. ¿Cómo va a bájalo del avión? Si ya está saliendo, porque se iba a esto. Entonces, bueno, decidimos, la mamá y yo, que gracias a Dios, la mamá ha sido la mamá de mis hijos, que Mariana, que es una gran mujer, y estoy muy orgulloso de venir con ella, y tenemos una excelente relación, y le tengo mucho precio. Tomamos una decisión de, bueno, sigan en el avión, y mientras están volando, yo empiezo a llamar. Bueno, ellos aterrizan, y bueno, el cuento es que yo me voy para allá el día siguiente, con la esperanza de que no fuera leucemia, ¿no? Y llego a donde la doctora, una doctora griega, entonces nací una mayor, ¿no? Y ella me dice, mira, comienza así. Y yo esperaba que me dijera, no tiene leucemia, ¿no? Le dice, la leucemia que tiene Pablo. O sea, ya es verdad, ¿no? Y yo me acuerdo que me tiré al piso, o sea, a llorar, y estaba con Mariana. O sea, y Mariana dura ahí, ¿no? Y yo lloraba en el piso, y no me paraba. Y ella seguía con su protocolo diciendo lo de la enfermedad. Entonces, ella termina, y me dice, mira, párate. Y me dice, mira, yo... Mira, disculpe. No, Carlos, por favor. ¿Tiene tiempo, señor? Me acabo de ver cuenta que... Tengo una media rota, güey. Bueno. A buscarte una cervelletica. Perdónanos, Carlos. No, no, no. Disculpa. Tú sabes que eso... Yo no... Yo no lloraba mucho, ¿no? Yo no lloro mucho. Y... Con eso lloré muchísimo, obvio. Yo soy muy católico. Y en la... Iglesia, o en la capilla del hospital... Había unas clínicas, ¿no? Y la primera vez que fui, yo dije, bueno, ¿para qué está esto ahí? Y era porque la gente lloraba mucho, ¿no? Porque... Era un hospital de niños. Y obviamente, es muy injusto, ¿no? Y en ese tiempo lloré mucho. Yo era alcalde en ese momento y tú siempre estabas rodeado de gente y ese gentil. Y llegabas al hospital y eras tú y tu hijo, solo. Y Dios... Ahí uno se da cuenta de que en el fondo uno es chiquitico y que todo es prestado. Que eres tú y tu hijo y tu vida, pues. Y tu cotidianidad. Y tus dolores. Y ver el chamo a sufrir. Y tú decías, ¿por qué no soy yo? ¿Por qué? Y entonces, en esa conversación con esa doctora, él me dice, mira, después que yo me paro, me levanto... Yo nunca había llorado hasta ese momento, ¿no? Y me dice, ustedes van a transitar un túnel muy negro. Yo hablo con muchas familias que tienen esto y le doy muchos consejos, ¿no? Porque los que uno vivió. Y ustedes tienen que seguir caminando y caminando y caminando. Y van a recibir muchos golpes, ¿no? Pues siguen caminando, siguen caminando. Y después va a haber la luz, ¿no? Y así fue. Así fue. Hace una bendición, un milagro. Y después de que eso pasó, bueno, fueron varios años, ¿no? Y mi hija también, porque los otros también sufren mucho. Mi hija también está muy chiquita y de todo eso. En el fondo, eso lo sufre toda la familia. Yo dejé llorar, bueno, hasta ahorita, ¿no? Que me da mucha pena. Pero eso fue un aprendizaje, ¿sabes? Y el aprendizaje de eso, a mí, es el tema de que uno tiene que ser... De que en el fondo uno está solo y que uno tiene que ser muy humilde, ¿sabes? Y eso, a veces no nos engolosinamos con la prepotencia y la soberbia. No nos damos cuenta que mientras uno es más humilde, más se acerca al ser humano y a Dios. Y eso lo aprendí ahí. Sí, pero bueno, sí, volviendo a la pregunta, y me acabo de dar cuenta, como te dije, que tengo la media rota y los patrones brincaposos, ¿no? Qué pena. Pero toda mi vida, sí, la verdad que ha sido pública, ¿no? Y eso uno no lo escoge, eso pasa, ¿no? He estado con personas que también han sido públicas, me ha pasado esto que te acabo de contar de manera un poco accidentada, pero no ha sido... Estar con políticos es muy duro, ¿sabes? Los políticos somos muy egoístas. Y es una ironía, porque tú siempre quieres, como político, y yo creo que la mayoría tiene buenas intenciones, el bien común, ayudar a los demás, pero eso, por eso, sacrificas a los tuyos, ¿no? A tus seres queridos, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus parejas. Y a mí me ha tocado. Y la verdad que es muy duro, porque en el fondo esto es ser... Hacer lo que hacemos nosotros, ser políticos, no es un trabajo, es una decisión de vida, y que te genera muchos sacrificios, y hace sufrir mucho a los que tú quieres, ¿no? Y yo he aprendido con unos años a hacer balances de esto, y no... Pero me ha costado, y he cometido también, por supuesto, errores en ese premisaje, ¿no? ¿Cómo está tu chamón por hoy? Está bien. La luz, hablaste de la luz. Ya es mayor de edad, ¿no? Ya es mayor de edad, ya tiene los milagros en la vida, ¿no? Me acuerdo que un médico nos dijo, mira, cuando él salga de esto no se acuerda de nada. Y no se acuerda... Si se acuerda de muy poco, ¿no? Pero está bien, está... Quiere ser periodista, está estudiando periodismo, mejor dicho, y está feliz, está contento, y es una bendición, y Dios nos permitió esa bendición, y pasar por eso y aprender, ¿no? Te lamento mucho haberme quebrado en eso, pero es que es un tema que... No deja de ser sensible. No, y tú lo tienes ahí, ¿sabes? Como esas cosas que tienes adentro y que no las sacas nunca, pero que te mueven del alma, ¿no? Es un trueno que tienes por dentro, y porque cuando uno sufre y cuando uno ama, uno no olvida, ¿no? Y ahí sufrí mucho por el amor a mí. Me hablabas un poco sobre los sacrificios a consecuencia de los objetivos políticos frente a una dificultad que no se puede postergar, ¿no? A veces uno posterga en los buenos momentos. Sí. Uno es ausente, me refiero en la carrera política de... O no los disfrutas. O estás pendiente de una agenda, ¿no? Sí. Que tienes que cumplir. ¿Cómo se balancea esos objetivos políticos frente a algo que no tienes? Sí. Y no se puede postergar. Es un balance, es un balance que estoy trabajando permanentemente. Obviamente esta es mi prioridad, o sea, esta es mi pasión, esta es mi vida, para esto nací, o sea, nunca tuve esa duda. Pero entiendo que las otras cosas también son importantes para yo poder rendir bien en esto, ¿no? Y estoy en eso, todavía me falta por aprender y, bueno, en ese camino ha habido heridas y heridos, ¿no? O heridas, en términos femeninos, pero... Y que lo lamento mucho, ¿no? Pero estoy intentando cada vez ser una persona en ese sentido también, sobre todo por las personas que nuevamente uno quiere, que están cerca de uno. Me dijiste que los políticos normalmente son muy egoístas, me imagino que en el plano personal, ¿no? Que no piensan un poco en las consecuencias y en esa misma faena que los lleva a tener a la familia o a esa persona que está al lado, no en el plano correcto, ¿no? Bajo los objetivos correctos, bien planteados. ¿Cómo cierras la relación con María Ángel que fue tan pública, ¿no? Y sobre todo tan discutida. Y vuelvo, y no es por indagrar en tu vida privada porque sé que es delicado, pero insisto, ¿no? La gente pregunta mucho por el buscador. Yo coloco Carlos Ocariz lo primero que sale. Ah, sí. María Ángel Ruiz. No sabía. No, mira, con María Ángel yo solo tengo palabras de agradecimiento. Fue una relación muy linda, muy bonita, con altos y bajos como cualquier relación. Y le tengo muchísimo cariño, aprecio a la señora Nidia, a la mamá, a Victoria, que es como mi hija. En estos días había el papá en un recorrido que se nos quería por Tucupía, en Huarico. Y la quiero muchísimo. Y solo tengo una palabra. Gracias. El mejor precio de materias privas maquinarias lo tienes comprando en China. Importar desde China está al alcance de tu mano. Cuentas con Giselle Bonet, venezolana establecida en China que te conecta con las mejores fábricas, descubriendo que el secreto de una buena venta es una buena compra. Somos tus ojos en China. Pasearnos por tu carrera política desde los años 90 has estado incentivado, motivado por las preocupaciones. O estás preocupado un poco por las temáticas sociales. Acompañaste a Enrique Mendoza dos veces, además alcalde de un municipio muy importante. Sucre también fuiste o intentaste llegar a la gobernación. Pero hace unos días también se develó tus intenciones de ser presidente. Y en el discurso hay algo muy interesante donde admites como primera frase que has cometido muchos errores. Es importante saber cuáles son. Sí, yo creo que todos hemos cometido muchos errores. Y en la política sobre todo. Ahorita hay un rechazo de la gente hacia la política y con mucha razón. Y yo creo que la gente tiene razón en eso. porque hemos cometido errores y el tema no es cometer errores. El tema no es explicar, no es decir qué errores he cometido, sino simplemente seguir hacia adelante como si la gente nos va a seguir en automático. Y la gente no nos va a seguir en automático. Nosotros tenemos que hacerme a culpa, decir, me equivoqué, perdón. Pero también aprender de esos errores. Yo creo que errores que hemos cometido la soberbia. O sea, hemos caído en una soberbia absurda de sentirnos que estamos por encima de los demás. También las peleas públicas. Creo que eso ha sido muy negativo. Creo que también hemos desperdiciado oportunidades y no hemos sabido apreciarlo. Yo creo que hemos cometido muchos errores y el punto es cómo aprendemos y avanzamos aprendiendo, aceptando, reconociendo y diciendo bueno, aprendimos esto, nos equivocamos en esto, pero tenemos que seguir hacia adelante. Y parte de lo que yo siento y creo que en esta etapa en mi vida política y en mi vida en general, quiero ser absolutamente sincero de lo que siento por dentro de decirlo y no estar siendo políticamente correcto. Por la calle del medio, ¿sabes? Mira, metimos la pata, perdón, aprendo de esto y sigo hacia adelante. Es parte de lo que quiero hoy transmitir. En mi vida cotidiana. Importante saber entonces de que hay una búsqueda de reconocer o hay una forma de también darle a la audiencia, al electorado, una postura de asumir errores, pero también podemos verlo desde otro punto de vista sobre esos logros que en materia política puede tener Carlos Ocariz. Me gustaría preguntarte dónde los identificamos, dónde podemos conocer esos resultados positivos de tu gestión, dónde podemos analizar desde el punto de vista de aprendizaje y el punto de vista de errores tus logros en tu gestión como alcalde. Yo creo que como alcalde por hablar de mucho esto ha sido yo nunca tuve esa duda por ejemplo mis hijos ya un adolescente y nunca tuve esa duda de qué quiero hacer. Yo siempre supe que me gustaba lo público, yo soy ingeniero civil y también tengo maestría afuera, pero cuando después terminé de estudiar yo estaba trabajando en un organismo internacional en Washington en el BIT y estando allá me llaman para trabajar aquí en Miranda yo estaba chamito tenía 26 entonces yo me acuerdo que llamo a mi mamá estaba empezando carrera diplomática políticas públicas en Washington me dice mamá mira yo acabo de firmar contrato por dos años en el BIT me dice mira me voy para Caracas entonces en aquel tiempo nadie se iba del país Venezuela año 95 96 y me dice ¿cómo que te vienes para Caracas? si estás bien allá o sea estás empezando la carrera dice mamá es que yo yo nací para estar allá yo no estoy o sea eso es lo que yo quiero eso es lo que a mí me nace y aquí está todo hecho yo quiero ir allá a construir y bueno eso fue una tragedia en mi familia en mi papá en mi mamá porque nadie es político en mi familia nadie es político o sea mi papá es de Táchira mi mamá es de Sucre yo me crié en Maracay estaba en esa época en Caracas o sea somos venezolanos pero nadie en política no dice ¿qué te pasó aquí? o sea y me vine y empecé un trayecto muy 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 apasionado muy largo fundamos primero justicia trabajé también en Miranda en la gobernación en ese momento luego fui para bueno que electo diputado en la asamblea nacional luego perdí y perdí la alcaldía y yo creo que de las derrotas es donde más he aprendido en mi vida en general no solo en política en la vida en general uno aprende aprendes con los golpes y luego cuando ganamos me decían mira tú nunca vas a ganar petares es imposible que ganas petares estos tipos nunca te ganan petares y ganamos entonces cuando gano después de mucho esfuerzo me dicen pero tú no vas a poder gobernar petares porque son muy difíciles los colectivos los boneros ta 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 y gobernamos y gobernamos con excelencia además logramos premios internacionales fuimos catalogados como la mejor alcaldía de América Latina como gestión después de eso cuando salgo a la alcaldía creé una escuela para alcaldes en América Latina y estamos en 6 países 200 alcaldías y el mayor logro de mi gestión yo creo que fue una gestión muy creativa distinta pero es el poder despolarizar la población y yo creo que eso hace falta en Venezuela o sea en Petares no era chavistas opositores éramos todos somos lo mismo y tú tienes el mismo derecho que el otro así sea piensa de una manera completamente distinta y creo que eso nos marcó nuestra gestión se puede hablar de muchos logros pero no voy a aburrir a la gente acá pero ese punto de fondo y eso tiene que ver con la propiedad tiene que ver con la democracia directa tiene que ver con las banderas que estamos asumiendo que creo que con mucho orgullo las implementamos en Petares y de ahí aprendí muchísimo o sea yo llegué llegué siendo un Carlos y me fui a Petares siendo otro Carlos o sea porque eso te marca me acuerdo tenía 5 días alcalde y después de todo ese esfuerzo y llego y matan a un policía entonces yo bueno era el primer policía que mataban en mi gestión entonces voy al entierro que fue en la bombilla o en el 12 no me acuerdo y llego pues nunca me acuerdo cosas que te marcan y llego al velorio donde era el alcalde y estaba en el cuerpo y se me acerca la familia y todo y se me acerca un niño como 7 años tenía la misma edad y me dijo en ese momento me dice usted es el alcalde sí, sí mi amor soy el alcalde usted puede hacerlo todo usted puede resucitar a mi papá y o sea eso que podrá obviamente ser algo muy trivial pero eso me marcó porque era el dolor en medio de 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 la frustración de una familia de un niño que está prendiendo a su papá por la violencia en pleno hospital y ahí como que me cayó la locha o sea hay que darle duro hay que cambiar esto y hay que que no haya más niños lamentando las muertes de su papá policía o su papá en general y bueno son miles de cosas pero que definitivamente me marcó como ser humano y de ahí aprendí muchas cosas y sobre todo Luis aprendí que en el fondo uno es muy chiquito ¿sabes? o sea uno porque a veces uno se llena de de tantas mentiras en el fondo uno es chiquitito y y y y si uno hace lo que ama uno puede ser feliz y eso es lo que ahí lo practiqué y lo vivo y y lo tengo aquí adentro de mí siempre hablamos sobre el capítulo de la violencia uno de los proyectos que promoviste fue la ley de desarme un compromiso inclusive complejo frente a la responsabilidad que tienes frente a una de las barriadas más violentas del mundo ¿cuál fue el balance? ¿cuál fue el resultado? la violencia en petare ¿cuál fue el problema? cuando asumimos la alcaldía eran unos números y cuando la entregamos era la mitad es decir logramos reducir notablemente la violencia cuando yo asumimos la alcaldía según las Naciones Unidas petare el sitio con mayor posibilidades que te asesinen en el planeta tierra eso se mide por cada 100.000 habitantes y logramos eso bajarlo a la mitad y eso que en un municipio que es muy pequeño en tamaño mucha población por metro cuadrado el sitio que más viven personas en toda América es decir mucha gente moñoñada como se dice y ahí logramos bajarlo a la mitad en base a resultados con poco apoyo con ningún apoyo de parte de los gobiernos centrales pero con mucha mística y sobre todo trabajando con la comunidad y yo creo que es uno de los valores importantes en lo que estamos haciendo ahora Hay un reclamo Carlos sobre todo hacia tu persona porque bueno sabemos que el tema de la unidad es un reto ponerse de acuerdo es un reto la credibilidad de la palabra unidad se ha tambaleado a través de los años donde ustedes además han sido los responsables hablar de un caso específico el intento de llegar a Miranda en el pasado 2021 con David Oskate y no se llegó a la unidad cuál es el mensaje sobre todo cuál es el aprendizaje podríamos tomarlo Sí, cuando hablamos de los errores ese es uno de los errores y yo creo que ahí también yo tengo parte de eso a ver cuál fue el primer error en esa elección no haber ido a primaria en todo el país y humildemente se lo propuse en mayo de ese año no solamente en un estado en toda Venezuela hubo unos que se negaron no podíamos tener primaria creo que son de los errores que tenemos que aprender en Miranda no hubo primaria porque no hubo en todo el país yo luego dije bueno si no hay en todo el país porque es solamente un estado creo que eso fue un error además ahora al final a pesar de que en las encuestas que nosotros manejamos estábamos adelante yo fui el único Luis en todo el país que se retiró estando adelante por amor a Miranda y su gente respeto y por respeto a la opinión pública nacional quiero informar que en coherencia con mi lucha he decidido dar un paso adelante y poner a la orden de la unidad mi aspiración para que podamos darle a los mirandinos la oportunidad de recuperar su futuro y por qué lo hice bueno porque ya hicimos muchas reuniones en un cuento larguísimo una novela larguísima corta buscamos unos garantes hicimos muchas reuniones en conjunto con ellos y en la última yo me di cuenta mira él no se va a retirar nunca para que de a tres o sea yo tengo que dar un gesto de desprendimiento porque creo que la política también es desprendimiento y bueno di el gesto de retirarme en los lapsos establecidos en Miranda si hubo una sola candidatura yo me retiré en los lapsos establecidos ahora eso no se manejó bien o sea esa es la verdad y por eso cuando yo hago me da culpa hablo también de ese incidente porque creo que se hicieron las cosas no debidamente y no correctamente pero también fue un aprendizaje de dar una demostración de desprendimiento de que ajá yo le eché pichón en el 2017 a nosotros nos hicieron fraude ahorita no va a haber unidad si va a haber unidad porque yo me voy a retirar y así hice y bueno eso obviamente fue muy polémico en su momento Hablando sobre Primera Justicia sabemos que estableció un reglamento interno para seleccionar ese candidato que va a ir a las primarias ¿cuáles son las bases de ese reglamento y creen la posibilidad de ser escogido para medirse en las primarias teniendo a dos personas también con opciones importantes como Capriles y Guanipas? Sí, lo bueno primero usted dice que es un partido grande hay mucho liderazgo y eso es bueno es decir que allá tres es algo positivo no es algo negativo y esto te lo cuento muy breve la historia estaba haciendo ejercicio y estaba en un debate entre los candidatos a la presidencia colombiana eso fue el año pasado y todos los que estaban ahí habían sido alcaldes o sea Petro en Bogotá Fajardo y Fico en Medellín el otro en Barranquilla es una competencia entre alcaldes y yo hice una gestión importante y tengo unas cosas que decirle al país voy a empezar a viajar por todas partes para ver si eso tiene fortaleza y tampoco creía mucho en un camino que proponía uno de los que están muy partidos ni el otro son mis amigos les tengo mucho precio pero no compartía lo que estaban haciendo o lo que estaban diciendo yo voy por la calle del medio con lo que yo sé y siendo muy auténtico y es lo que he hecho con mucha humildad he ido a todo el país hablo de esto escucho mucho aprendo mucho y también transmito lo que yo siento y lo que yo creo y la verdad que he sido o he intentado ser muy auténtico con mucha humildad pero sobre todo con mucha esperanza porque yo sí tengo esperanza que esto va a cambiar yo sí tengo esperanza y cada vez que uno se mete en cualquier sitio uno ve que empieza a vibrar una esperanza que contamina que te contagia ¿sabes? y yo sí creo que en 2024 hagan lo que hagan hagan lo que hagan si nosotros logramos unirnos con contenido nadie va a parar esta fuerza de cambio que va a estar en toda Venezuela y en mi partido también yo fundé Primera Justicia con otro grupo y estoy muy orgulloso de lo que somos y somos un instrumento para que un instrumento más una herramienta más para que se fortalece ese mar ese tormento venga de abajo hacia arriba y cambie Venezuela que yo sí creo que eso va a pasar ¿y sobre la propuesta de Carlos Ocarín por las intenciones a miras a las primarias? sí, por ejemplo yo he hablado con el tema de los servicios públicos o sea, donde veamos este programa donde se puede ver con el tema del poco o mal internet que existe en Venezuela donde los países con peor internet forman parte de los servicios públicos o la luz o el agua porque es que fíjate el servicio público más caro es el ineficiente si aquí usted se le va el agua en su casa y necesita agua para hacerle comida a los muchachos usted tiene que ir a comprar una garrafa la garrafa le cuesta 6 dólares de agua esa garrafa la está pagando esa agua cuesta más cara que en Nueva York y que en París el servicio público más costoso es el que no sirve por eso yo creo que tenemos que dar un debate abierto si el Estado colapsó y todo lo que toca al Estado lo destruye en materia de servicios públicos tenemos el peor internet el peor servicio de agua el peor servicio de luz el peor servicio de recolección de basura ¿qué hacer ante eso? entonces yo creo que tenemos que dar el debate como pasa por ejemplo en Medellín que están las empresas mixas que el sector privado entra en el manejo también de los servicios públicos y genera grandes cambios positivos y no estamos hablando de solamente privatizar o monopolizar no estamos hablando de que se dé una discusión y que posiblemente le demos entrada al sector privado yo creo que hay que hacerlo eso no significa que va a haber tarifas más altas no no necesariamente porque se pueden hacer las cosas con pulcritud y con absoluta transparencia pero sí creo que necesitamos un cambio completo en el modelo también de servicios públicos y abrirlo al sector privado igual que el tema como te mencioné al principio de la propiedad el tema educativo mira quizás tú estabas muy pequeño hace muchos años aquí hubo un plan que se llamaba Gran Marijal de Acucho entonces que la gente estudiaba en la universidad y quizás afuera la maestría en Londres en París en Nueva York y el Estado lo pagaba yo creo que ahorita necesitamos el plan Gran Marijal de Acucho al revés que es que esos panas que están en Lima en Bogotá en Madrid entregando pizza o haciendo delivery que se regresen a Venezuela y que el Estado le financie la carrera universitaria en universidades venezolanas es decir que los venezolanos que estaban afuera los muchachos se regresen para acá para que puedan estudiar en las universidades públicas y privadas financiadas por el Estado o sea el plan Gran Marijal de Acucho al revés no es que se vayan sino que se regresen yo creo que eso es posible son planes concretos Luis que nosotros estamos haciendo por todas partes y creo que le dan esperanza a la gente y que son realizables todo lo que estoy hablando es absolutamente realizable posible y estoy seguro que es eficiente el tema de los salarios por ejemplo yo creo que porque aquí todos los años desde que yo soy yo desde que yo me acuerdo de mí de toda la historia el salario mínimo entonces Miraflores es una firmada de salario mínimo mentira eso solo sirve en la mente de los burócratas de Miraflores eso no existe nadie vive con un salario mínimo por eso proponemos la eliminación del salario mínimo formalmente y que la nueva implementación del salario venga de la discusión entre el patrono y el empleado como es en todas partes tú vas a un restaurante el mesonero lo que gana lo negocio con el dueño del restaurante o sea hay una negociación igual tiene que ser en el sector público que los salarios eliminar ese concepto de salario mínimo y que los salarios sean producto de una negociación una discusión empleado empleado y patrono bien sea en el sector privado o en el sector público y que sean es distinto el sector salud al sector educación no podemos todos meternos con la misma porque eso es mediocrizar todo lo que es el tema de salarios en Venezuela y sobre todo en el público entonces yo sé que son propuestas distintas absolutamente que irrumpen completamente la monotonía de la política pública en Venezuela pero creo que hay que discutirlo creo que hay que hacerlo y creo que hay que implementarlo y creo que es posible implementarlo ¿tú sabes que ya leí entre los comentarios que nos llegaban justamente con tus intenciones de de irte a las primarias de llegar a la presidencia ¿no? que esa asociación que creaste como movimiento popular a la propiedad y democracia directa es un partido político engañoso es una postura de algunos de pensar más allá de lo que se decide en primera justicia es una forma también de crear un partido para distanciarte me pareció interesante tal vez proponerte esta postura de algunos que ven tal vez estas intenciones con este movimiento ¿no? ¿qué nos dices sobre esto? no, es valio pero es un movimiento de ideas si hace falta aquí es discutir ideas discutir propuestas o sea la política está muy vacía toda una coyuntura entonces la lluvia de teoría todos hablan de la lluvia de teoría en el negocio de México todo el mundo habla de negocio hay quien pone a soñar a la gente acá eso quien lo hace nos toca a nosotros y por eso este es un movimiento no es un movimiento con sedes con presidentes con estructuras no, es un movimiento de ideas discutamos o sea no tengamos miedo al debate a la discusión yo propongo un país de propietarios el gobierno propone un país ellos creen la propiedad colectiva hay una diferencia ideológica de fondo nosotros queremos la propiedad privada y no lo digo de la teoría en Petar entregamos miles de títulos de propiedad a la gente porque si queremos propiedad tenemos que apropiar entonces hay un debate ideológico entonces demos ese debate yo creo en la democracia directa pura no sustituyendo la democracia representativa sino como una herramienta de la democracia representativa y por eso hablo de la democracia directa estos tipos no estos tipos hablan de los consejos comunales que se convirtieron en consejos familiares porque solo se benefician ellos y sus familias entonces demos ese debate y por eso me parece yo disfruto mucho que se dé esa polémica porque me permite nos permite dar un debate de fondo de contenido de que proponemos de la sustancia de las cosas porque no todo es coyuntura no todo es banalidad no todo es por encima nos vamos al meollo ¿qué país nosotros ofrecemos? ¿qué país nosotros queremos? bueno quizá nuestras propuestas para que demos el debate habrá algunos que les gustará otros que no lo importante es que se discuta y se debate y se genere polémica y eso creo que es agrado y es bueno hablando de ese debate y sobre todo el intercambio de ideas Maduro aseguró que usted le está robando justamente el discurso de la revolución bolivariana con otros nombres ¿qué significa esto políticamente y cuáles son esas ideas a base del discurso bolivariano que según Maduro usted utiliza como instrumento político? yo creo que lo que ellos han hecho es una gran farsa en materia de participación en materia de participación porque ellos hablan de participación ciudadana y es todo lo contrario frustra y castra la participación ciudadana lo que nosotros hicimos en Petal es si es participación ciudadana más de 8000 obras en los barrios y las comunidades y las clasenarias también en todo eso al año en nuestra gestión sin preguntar nunca a color político nunca a nadie Luis no tú eres chavisto pues eso no nos importa por eso cuando usted hablaba de gran logro de la despolarización porque cuando tú empiezas a hablar de los problemas y las soluciones a la gente se despolariza la comunidad y eso lo creo profundamente yo creo que la gente está harta de la política de un lado y el otro y nos quieren ver soluciones por eso esta herramienta que la considero profundamente o sea cuando hablamos de por ejemplo la ruptura y el cambio del modelo educativo también es a través de la democracia directa estamos hablando del subsidio no a la escuela sino a la familia para poner a competir a las escuelas porque hoy en día la escuela pública es una calamidad los niños van dos veces a la semana más a clase mientras en los colegios privados van los cinco días entonces cada vez la diferencia se acentúa mucho más entre la educación pública y la privada la propuesta nuestra es romper con eso los maestros han dado una lucha digna en mejoras de salario pero no es suficiente es como cambiamos ese concepto y el padre decide en qué escuela va a estudiar sus hijos pública y le da el cheque para la escuela y eso va a poner a competir a los directores porque quieren que vengan más niños a sus escuelas y yo creo que eso va a dinamizar la educación eso es democracia directa también yo creo profundamente en eso y no lo invento yo se está aplicando en muchos países de Europa y en muchas partes en Canadá también en Canadá en Chile en muchos sitios con enormes resultados entonces ¿por qué no hacer eso? ¿por qué empeñarnos nosotros en la mediocridad? y yo me niego a que seamos un país permanentemente envuelto en la mediocridad gerencial y por eso proponemos estas cosas que inrumpen y que cambian los conceptos cotidianos de la gestión pública en Venezuela esto no será o tendrá un matiz muy relacionado a lo que ocurrió con el bono para las embarazadas y madres solteras a través de los hijos el gobierno ha tomado mucho esta postura pero también la preocupación de una sociedad civil que pregunta que si esto no va a incidir en el aumento poblacional de forma desproporcionada te agradezco la pregunta fíjate la democracia directa es muy es muy sencilla están los problemas de las comunidades acá y está el estado aquí arriba y en el medio esa franja está llena de viceministerios de escoltas choferes cosas que no sirven para nada entonces el punto es como cerramos esa brecha y los recursos del estado llegan directamente a la comunidad a través de alcaldía de gobernación etcétera pero que la comunidad sea la que maneje los recursos eso dirán bueno se parece lo que esta gente ha hecho no ellos lo que hacen es que le dan los recursos a la gente de su partido de gobierno y eso genera corrupción y se genera una profunda ineficacia lo que nosotros estamos proponiendo y lo que hicimos en Betare es que la misma comunidad porque si tú te metes en cualquier barrio en Venezuela tú en estos días en Nueva Esparta en cualquier barrio en Pampatá hay aguas negras aguas blancas la escuela no sirve la cancha está en mal estado ¿cuándo va a ir el contratista del Estado a resolver eso? nunca jamás están condenados a eso la única manera es concientizar a la comunidad y que los recursos del Estado sean manejados por ellos mismos sin mirar color político y a través de un proceso de formación de esa manera las obras se hacen cinco veces más rápidas tres veces más baratas y se genera un cambio de mentalidad no es el papel del Estado que viene a resolver el problema sino la comunidad proactivamente que resuelve esos problemas ahora eso tiene el miedo o el riesgo de la partidización y por eso tiene que ser muy claro muy honesto y muy transparente el manejo de esos recursos sobre la política sabemos que ustedes como responsables de gestar de ayudar de ofrecer resoluciones a la ciudadanía y acompañarlos uno está consciente de que los acuerdos son importantes pero el país parece que no está muy de acuerdo con esa cercanía que ustedes han logrado con algunos figuras importantes del gobierno pero siento que hay un reclamo mucho más directo y agudo que es la unidad opositora que es poco seria para los venezolanos ¿cuál es el mensaje? Carlos yo creo que la gente tiene razones de evaluarlo así porque si los voy peleando públicamente bueno estos tipos se van a poner de acuerdo pero yo creo que la unidad es fundamental yo soy de los que creo que hay que hablar con todo el mundo yo hablo de María Corina del Conde de los otros compañeros dentro de la plataforma pero también con el chavismo yo creo que la con todo el mundo yo creo que no podemos estar en ese sectarismo de con este sí con esto creo que en Venezuela nos hacemos falta todos pero yo sí creo que la unidad es importante pero una unidad con contenido o sea la unidad por sí sola no es suficiente tiene que ser una unidad con contenido ¿qué llamo contenido? propuestas por eso yo estoy recorriendo todo el país hablando de yo creo un país de propietarios o sea aquí el 80% de la gente no es propietaria eso es algo que se dice rápido pero es una profunda injusticia tú te metes en cualquier barrio la gente es pisataria no tienen título de propiedad entonces una sociedad que es profundamente hay una profunda inequidad los que tienen más cada vez tienen más y los que tienen menos cada vez tienen menos entonces lo que estamos hablando es una transformación completa y que la gente pase a ser propietaria que la gente tenga democracia directa para poder resolver sus problemas hay miles de problemas en las comunidades ¿cuándo resolverlos ellos con recursos del Estado directamente manejados por la comunidad sin chantaje y sin sectarismo he hablado por la calle del medio del tema de los servicios públicos yo creo que hay que darle espacio al sector privado para su privatización o para que ellos se incorporen en el manejo de los servicios públicos y que haya empresas mixtas hemos hablado de cambiar completamente el modelo educativo este modelo ya colapsó un nuevo modelo donde se subsidie a la familia no se subsidie a la escuela y se ponga a competir a las escuelas o sea he hablado de propuestas concretas porque yo creo que la unidad es fundamental y creo profundamente en las primarias unas primarias abiertas que todo el mundo participe pero una unidad con contenido y ese contenido porque el punto no es solo tener un candidato sino un candidato que enamore al pueblo que la gente se conecte si este pana llega yo llego si este pana llega vamos a tener propiedad si él llega o ella llega o quien sea vamos a tener democracia directa vamos a tener mejores servicios públicos vamos a tener un sistema educativo distinto eso es lo que nosotros tenemos que despertar y es lo que estamos haciendo y sabemos que es un enorme y es cierto que tenemos que transitar y en eso estamos ¿cómo podemos hacer para recuperar según tu aprendizaje sobre esa postura de asumir tus errores la atención y la confianza del electorado cuando tiene por ejemplo una figura como tú nuevamente buscando una opción yo creo que la gente tiene y por eso me parece que el mecanismo de la primaria es válido y es muy coherente y necesario porque la gente va a evaluar va a evaluar lo que cada quien le transmite lo que cada quien propone lo que cada quien quiere y al final tiene que haber o debe haber un solo candidato y yo quiero reiterar mi compromiso absoluto el que gane allí quien sea tenemos que todos apoyarlo como un solo hombre o sea que no hay partidos no hay individualidades no hay liderazgo es ya no fulanito perencejo obviamente estoy luchando para ser yo pero si no soy yo el que sea tenemos que todos apoyarlo y ir con todo porque igual vamos a través de un desierto enorme terrible pero ese desierto tenemos que trabajarlo y caminarlos todos juntos no solamente los políticos sino sobre todo la gente que quiere cambiar porque el 80% que en Venezuela Luis quiere cambiar lo que pasa es que el 80% cree que no vamos a cambiar entonces el trabajo del liderazgo es transformar ese querer en creer y volver a creer que se puede tener un país distinto un país mejor un país con oportunidades un país con progreso con propiedad con democracia directa con mejores servicios públicos y eso es una tarea titánica porque hemos cometido tantos errores que la gente dejó de escucharnos no solo de creer de escuchar y el tema es como nos reconciliamos siendo muy honestos muy sinceros para que nos vuelvan a escuchar para que nos vuelvan a confiar y para que nos vuelvan a seguir y eso es una tarea titánica no sé si es un error no sé si es un nada bueno si un capítulo difícil para muchos de la oposición entenderlo más allá de que lo has explicado pero ciertamente hay un reclamo constante cada vez que tu nombre sale a relucir por o tus logros o tus equivocaciones o tus errores que tiene que ver con el capitán Juan Caguaripano es un caso que bien siempre conmueve la opinión pública y siempre genera un contraste de opiniones con respecto a tu figura Carlos ¿cuál es la verdad? ¿cuál es el mensaje? mira ahí te voy a hacer absolutamente honesto y transparente como he reconocido los errores cuando uno se expone a la opinión pública uno sabe que van a hablar bien o mal van a decir cosas verdades y van a decir cosas mentiras yo he admitido errores y he pedido pero allí honestamente en ese caso que como tú dices cada vez que salgo salen a los públicos no tengo absolutamente nada que ver y voy a contar todo lo que pasó es una factura constante es como una obviamente una línea aparte de tanto del gobierno como de algunos sectores de siempre decirlo en ese momento cuando eso sucede yo estaba en el hospital y no era en Venezuela entonces yo era alcalde de Petare en ese momento y como a las 5 o 6 yo me conecto y yo veo como 200 mensajes eso me pasó ¿no? porque siempre decía mira ustedes siempre me porque yo tenía que ir constantemente por el tema de la salud ustedes me dicen cualquier cosa ¿no? pero me había conectado 2 o 3 horas 200 mensajes ¿qué pasó? bueno resulta que después me enteré cuando yo me enteré ya estaba el capitán en manos del ministerio del interior hubo un avión en el cabal en la California Norte y se le dijo a un carro que se parara no se paró se dio la fuga la policía lo siguió lo detuvo y se lo llevan a la policía eso pasa en Petare nosotros lo evaluamos lo contamos por ese caso más o menos 60 veces al día más o menos 60 veces al día llamen al alcalde y dicen miren nunca lo llaman y nunca el capitán dijo quién era y bueno cuando llega al ministerio a la policía en la policía siempre en todas las policías y la gente que está en las policías lo sabe y gente del ministerio cuando llega bueno ya lo agarró el ministerio el señor Cabo Ripana y se lo llevan es ahí cuando yo me entero eso fue así a mí nunca nadie me llamó nadie me consultó porque yo estaba en el hospital y después de eso se generó o sea ha generado siempre una matriz de que entonces yo metí preso al capitán ni sabía o sea para por cosas de la vida fue una policía o unos funcionarios de la policía de Sucre que yo era policía en ese momento que una alcabala se va a la fuga y lo detienen y pasó lo que acabo de narrar después de eso yo he hablado muchas veces con la familia y permanentemente esto fue hace varios años y lo hago permanentemente y yo hice una cosa en su momento que te la había yo aquí que quizás nunca lo he dicho yo puse a los funcionarios de eso hablar con el papá y con la mamá y con la esposa bueno porque me parecía que era importante más allá de me parecía que humanamente era importante y bueno y lo he hecho durante mucho tiempo manteniendo contacto no porque el que no la debe no la temo o sea y yo he cometido fallas pero eso no lo fue y entiendo que siempre salgan a decirlo y por todas partes porque fueron parte de la diatría política pero en ese sentido sí tengo mi conciencia absolutamente transparente y tranquila en su momento una periodista Patricia Poleo te involucra con un caso de discriminación ¿viste la vaina? le dice Carlos Ocariz y ella le dice sí, sí, claro yo llamé a ver cómo iba todo eso es el infierno allá el infierno es poco contesta Carlos Ocariz y esos negros sudados su olor es terrible qué desesperante pero bueno creo que logramos tocar a la gente te envié unos casos pero vamos a dejarlos hasta el último momento yo te aviso esos negros señores ahí no dice en dónde fue el acto de campaña en dónde hubo negros a los que se refiere Carlos Ocariz pero yo me imagino que debe ser en una de nuestras zonas de Barlovento sobre todo bueno pareciera que en la política en la política venezolana todo es válido por el voto aunque a puertas cerradas se pueda menospreciar al electorado que buscan y más un hombre que ha venido dándole tal vez ese compromiso hacia las comunidades más desasistidas qué tienes que decir sobre esta conversación de Whatsapp la verdad que bueno eso que comenta que me dejé un poco por una parte como de las campañas que lamento mucho porque en lo absoluto todo mi equipo siempre ha sido mujeres blancos negros bueno marino que no es muchachino pero nunca he tenido esa limitación o sea me parece que es algo yo creo que el racismo es una enfermedad del alma y nunca la he practicado ni la comparto lamento que se hagan ecos de cosas que inventa el mismo oficialismo se habla los políticos de conectar su gran principio es conectar y darle esperanza a la gente pero hay una idea de la mayoría de los venezolanos que es las falsas expectativas que ustedes como grupo sobre todo los políticos venezolanos sin ningún bando en específico les crean ¿cuál es esa verdad con la que se debe hablar al pueblo y que no admite y no quiere más falsas expectativas? yo creo que nosotros no podemos seguir que ha sido uno de los errores que hemos cometido hablar de los atajos los atajos en la vida y en la política te hacen el camino mucho más largo en vez mucho más corto aquí tenemos un camino muy difícil que transitar que es sacar una gente que haya un cambio político en Venezuela y que ese cambio político sea la vía electoral que es lo que yo creo y para eso ese reto gigante Luis que es transformar esa gente que quiere cambio que es el 80% en gente que cree que vamos a cambiar o sea transformar el querer en creer y para eso uno ser sincero decir la verdad ser auténtico y enamorar a la gente en base a propuestas realizables no propuestas faraónicas no propuestas realizables y es lo que creo que es la manera de conectar por supuesto recorrer escuchar aprender con mucha humildad pero poner a la gente a soñar que este país merece un cambio y merece estar mejor gracias Carlos un placer muchas gracias de verdad que sí nos veremos muy pronto y que el escenario político y el escenario ideal para ti para el país se concrete ojalá que llegue muchas gracias Luis y gracias a ustedes muchachos gracias a todos mira me dijeron que te dieras flaquito a veces los momentos difíciles se pasan con chocolate yo soy fanático del chocolate me lo vas a comer muchas gracias Luis por esto llévatelo ¡Gracias a todos! y este espacio es cortesía de Pinchili somos tus ojos en China flaquito de San Moritz único como tú café amanecer tan bueno como su gente Blue Medical Pharmaceutical importamos y distribuimos medicamentos en todo el país Goner llega donde quieras disfruta el camino Hammer Auto tecnología alemana que hace la diferencia KFC siempre original Wobadis agencia de viaje y de turismo 55 años ofreciéndole a los venezolanos experiencias inolvidables si disfrutaste de este episodio te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 Gracias.